El asalto navideño número uno Los que les tocaron en esa LP fueron Yomo Toro y este caballero, mi hermano, que es Roberto García Hernández, hijo de Mito García, mi padre, Mito García, tocó muchísimos años con Toñiz Romero. Y yo le voy a dar una semblanza, dice, Roberto García Hernández nace en el barrio Machuelito de Ponce, el 20 de diciembre de 1940. Le dije la edad, me dice, Machuelito es el barrio donde también nace Héctor Lauro. Luego Roberto se traslada al barrio Vallas de Maragüez, a temprana edad con su familia. Son sus padres, como dije, Erasmo García y Manuela Hernández. Su padre, Don Mito García, participó como guitarrista, vocalista y compositor en los conjuntos de Toñiz Romero, Jero Febles y Arturo Silvagnoli. En la década de los 60, aquí en Ponce, también integró el trío Almacenes Escribanos, fíjense, con Luis Pérez, que es el padre de Héctor Lavoz. Temas musicales de la autoría de Mito García, como Tu Mala Suerte, es nuestro padre, ¿no? Por mencionar algunos, fueron grabados por los Villos Caracas Boys, de Venezuela, y la orquesta panamericana de Lito Peña. Felipe Rodríguez y Toñiz Romero también grabaron temas de su autoría. Robertito, como cariñosamente le llaman, hace sus primeros estudios en la Escuela Libre de Música de Ponce, con Don Millo Alvarado y Rafael Montero, luego aprende sus primeros acordes en la guitarra con su padre. Al comienzo de la década de los 60, el joven músico se traslada a Nueva York, donde forma, junto a jóvenes puertorriqueños talentosísimos, el trío más joven. Del mundo, los melódicos, este caballero, ¿no? Roberto participa como guitarrista, vocalista, compositor y arreglista en dicho trío. Las canciones de su autoría en el primer y único LP de los melódicos, grabado en el 1964, son Todas en General y Nos Queremos Los Dos. Los melódicos se presentaron exitosamente en el Carnegie Hall, en el teatro del Parque Central de Nueva York, recibiendo elogios del New York Times y de otros periódicos en esa ciudad. También hicieron presentaciones en programas de televisión latinos, como el show de Bobby Capó, Miguelito Valdés y Yo Motoro, en esa metrópolis. Luego de los melódicos, Roberto forma un sexteto de música tropical en Nueva York. Es en este sexteto donde su amigo de infancia, Héctor Lavó, se integra como vocalista por primera vez en un conjunto musical en Nueva York. Héctor se mantuvo en el sexteto por tres años consecutivos. Ya formado el binomio de Willy Colón y Héctor Lavó, surge el interés de grabar música típica puertorriqueña. Héctor, fíjense esto, Héctor llama a las doce del mediodía a su amigo de infancia Roberto para que se presentara al estudio de grabación con su guitarra a las dos de la tarde. Roberto le recomienda el uso de un cuatro y una guitarra para la grabación. Héctor aceptó la propuesta, no sin antes consultar con Willy. Inmediatamente, Roberto invita a su compañero y amigo, Yo Motoro, perdón, Yo Motoro, reconocido cuatrista y guitarrista puertorriqueño. Ambos tocaban juntos en los diferentes clubes y barras de esa ciudad. La contestación de Yo Motoro fue afirmativa, Yo Motoro estaba dispuesto a grabar. Entonces, sin mucho tiempo, de camino al estudio, Roberto, al igual que Benito de Jesús con su juramento, escribe Aires de Navidad. Ya van a empezar las fiestas, las fiestas de Navidad, el gibarito cantando, sin imaginarse que su canción se convertiría en el tema principal del LP. Asalto Navideño número uno de Willy Colón y Héctor Labón, grabado en el 1971, en los estudios de la Fania Records. También Yo Motoro hace historia al utilizar el 4 puertorriqueño por primera vez en salsa. Y por primera vez Yo, Yo Motoro, hace su incursión en la salsa. Para esa grabación no hubo ensayo, todo fue improvisado. Aires de Navidad, al igual que cantemos Doña Santos y mucho amor. Son números que nos van a impactar toda la vida. Fíjense, se grabaron más de 40 años. Y se oyen como si se hubieran grabado ayer. Dice, Aires de Navidad, al igual que cantemos Doña Santos y mucho amor, se escuchan en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Yo los he escuchado porque ya he estado en esos sitios. Y el gibarito cantando, a todos nos va a negar. Ese es el compositor. En Nueva York, en Nueva York, Robertito fue el guitarrista por excelencia en el Teatro Puerto Rico en la década de los 60. Acompañando a La Calandria, Yo Motoro, Nieves Quintero, Bobby Capó, Daniel Santos, Felipe Rodríguez, Miguelito Poguntú, Odilio González, Johnny Albino, Gallito de Manetís. Mira, entre muchos más. Esos artistas siempre me buscaban personalmente para sus presentaciones en teatro. Viajes al exterior para trabajo de grabación o para tocar en clubes locales. Roberto viajó con su guitarra por toda Latinoamérica. Acompañado del requintista Ángel Cátara. También hizo trabajo en estudios de grabación con Miguelito Valdés, Tito Puente, Charlie Palmieri, grupo de gauchos argentinos, entre otros. Roberto García es felizmente casado con Carmín Romero. ¿Está Carmín Romero aquí? ¿Está Carmín Romero aquí? De cuya madre se inspiró para escribir la canción navideña Doña Santos. Doña Santos era la madre de Carmín. Esa se incluyó en el asalto navideño número 2. Y este es Roberto García. Y los veo con... ¿Va? Bien, ya que ustedes escucharon la vida de este... ¿Veis que para acá? ¿Va bien? La vida de Roberto García Hernández. De aquí, del barrio Las Vallas, ¿sabes? De aquí. Así que ha sido un barrio arte, compositor, escritor, músico, vocalista, guitarrista y todo. Y viene una familia de músicos. Familia de Daniel García, de Dani García y su padre, Benito García. ¿Vamos a hablar, a platicar un momento con usted joven? Seguro que sí. ¿Seguro? Bueno. ¿Cómo usted conoció a Héctor La Voz? Héctor La Voz y yo éramos como hermanos. Inmediatamente él llegó a New York. Lo primero que hizo fue buscarme. Y enseguida comenzó a cantar con el grupito que ya yo tenía formado. O sea que tú conociste a Yomotoro también en Nueva York. Sí, Yomotoro nos conocimos e inmediatamente fue un romance de estar tocando juntos siempre. Vamos Julio, con asalto navideño. Y a continuación quiero presentarles este disco de larga estación de Willy Corón con su cantante Héctor La Voz que contiene música típica navideña dedicado a todos los amigos de Hispanoamérica, muy especialmente a los de la Isla del Encanto. Y también queremos presentar a todos los muchachos que tomaron parte en este álbum. Son ellos Yomotoro y Roberto García. Oye Roberto, ¿cómo tú llegaste a ese tema de aire de Navidad? Bueno, ya cuando te dije que iba camino al estudio, ahí inmediatamente yo comencé a escribir el número y a camino. Y cuando llegamos ya estaba en las manos, se lo puse en las manos a Héctor y a Willy. Y de ahí, ese fue el primero, el primero on-play que hicimos sin nunca ensayar. O tú grabaste, o iban a grabar, a cantar algo de Doña Santo que tú lo escribiste. Y esa canción tú se la dices a tu suegra. Sí, yo se la dedico a Doña Santo, mi suegra. O sea, y tú vieron una familia de músicos. Sí. O sea, que la sangre la llevan. Mi padre, mis hermanos. Y a mi mamá le gustaba cantar su poquito también. Doña Manuela. Sí. Gracias a verla. Sí, yo la tengo cinco. ¿Qué motivó a ti para hacer composiciones y escribir estas canciones típicas puertorriqueñas? ¿Qué te motivó a ti? ¿Qué tú pensaste cuando tú eras joven en este momento? Bueno, primero es que la época navideña es una época bien inspiradora. ¿Qué composiciones que tú escribiste tan bonitas? Todas, ¿sabes? Son bonitas. Este mucho amor ya yo lo tenía escrito y el que estaba escuchando ahora también se lo pasé a Abuelo y Colón, inmediatamente quedó grabado. Ajá. ¿Y cuando lo grabaron fue un éxito? Ah, fue un éxito también. Así que es para que ustedes vean que a veces los compositores y escritores de la música típica puertorriqueña a veces no le damos el valor. ¿Por qué no lo conocemos? ¿Para usted conoce a este joven, Roberto García Hernández, de Machuelito, lo hacía el Machuelito aquí? Se voló para Las Vallas, donde pues estuvo ahí todo el tiempo, hasta que me giró para Estados Unidos, donde anteriormente le hice para Estados Unidos, era músico también. Bueno, yo estaba aquí en la escuela y después ahí era arquero. Y era chito, me gustaba estar en tríos y todo. ¿En tríos? Sí. ¿Y hasta me te digo un trío, ¿cómo se llama el trío? Bueno, el trío lo hicimos en New York, con muchachos de allá de New York y muy buenos, conocían bien el idioma español a la misma vez y nos llamaban el trío más jueves de América, con Melódico. Llegamos porque grabamos con CBS en ese tiempo. Bueno, el trío está en tríos y el trío más bien. Y el trío está en mi, muy bien. Y la tarjeta está por ahí, lo que está hecho de la tarjeta está por ahí. ¡Ata! 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 ¡Carmen Romero que está por ahí, que es de esposa! así que vamos a estar por aquí aquí está joven de un detalle de amor a Roberto así que joven oye yo no conocía a Tata porque a usted va a que la conocí y no era así como estaba saludo Tata esta es hermana de Roberto y su esposa doña Carmen así que se entrega este obsequio a Roberto su hermano en agradecimiento a Roberto García Hernández por su aportación y dedicación a fomentar a la cultura puertorriqueña y latinoamericana a través de la música por lo que nos sentimos orgullosos de ti festival puertorriqueño para la cultura Toñir Romero de la familia García Hernández músico y compositor compositor aquí hay otro certificado de reconocimiento otorgado a la persona de que estamos aquí tenemos presente Roberto García Hernández músico y canto en agradecimiento por su abnegada y fructífera carrera musical en especial por su aportación y participación en el álbum Asalto Navideño número uno y número dos de Willy Colón Héctor Pérez Héctor La Voz y yo motor música que nunca morirá en el corazón de un pueblo usted lo sabe ya eso va más de 40 años y se oye como si se hubiera grabado ayer nuestro agradecimiento por su invalorable contribución a las bellas artes como músico y cantautor dejando su legado su legado a generaciones presentes y futuras en apoyo a una cultura que se enriquece con el pasar de los tiempos concedido por el Club Recreativo Cultura Valle Alto en la ciudad de Ponce, Puerto Rico el día 2 de diciembre del año 2017 aquí tenemos su presidente gracias Robert vamos a ver esta cosa Roberto García Hernández compositor, escritor, músico, arreglista donde ya su hermano Sergio Imael leyó, ¿verdad? donde él estuvo con todos esos grandes músicos de Ponce así que lo felicitamos Roberto gracias por todo suerte y que sigan adelante y que sigan componiendo música de este tipo de género